El tamal es un alimento a base de maíz y que se rellena con diversos ingredientes. Se envuelve y cocina en hojas de mazorca o de plátano y es muy popular en las zonas costeras. También pueden envolverse en hojas de otras plantas como carrizo, chilaca y papatla. Entre los tamales más populares destacan los verdes con salsa de tomate y carne de puerco, de mole poblano con carne de guajolote, los dulces que suelen llevar pasas o los de elote tierno. También hay de rajas, de chile poblano o jalapeños con queso. La gran variedad de tamales mexicanos tiene ingredientes que cambian dependiendo la región. En esta ocasión hablamos de los de Baja California, llamados huemes. Tienen carne de puerco y pollo, además de aceitunas, pasas y aceite de oliva. ¿Qué dices? ¿Te animas a probarlos? Para Perspectiva Empresarial, María Escalante.